Os voy a hablar de la importancia que es llevar una comida sana al trabajo. Como sabéis, siempre tenemos que dedicar un poquito de tiempo en casa a hacer una comida sana y equilibrada. Por ejemplo, aquí tengo un poco de arroz, un poco de fruta y unas esferas que hemos hecho de aceituna. Para nosotros es muy importante siempre cuidarnos y, sobre todo, cocinar sano. Productos de temporada, pensar en nuestra alimentación semanal, siempre basándonos en carbohidratos, por supuesto, por la mañana, para darnos energía. Y aquí en el restaurante nosotros le llamamos la comida de la familia. Le hacemos todas las semanas guisos, como puede ser un cocido, como puede ser unas lentejas o como puede ser una pasta. Y siempre hay una persona encargada de hacer ese tipo de comida para 50 personas que somos aquí en el restaurante. Así que os recomiendo que dediquéis un poquito de tiempo a una alimentación sana y lo notaréis muchísimo.